Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma e intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos, nos extraño, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene luego no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos, nos extraño No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos, nos extraño No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah, yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos, nos extraño No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal, ¿y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que te amaba, no es la de caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal, ni tú dónde estoy ahorita Seguramente para la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Estaba a la otra que nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal, ni tú mal, ni tú mal No sé quién tomó y tú malas mal No sé quién tomó y tú mal, ni tú mal De tanto neve nada mal Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa, te conto con mi bota. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa, te conto con mi bota. Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú mal. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Y fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno, ya sabía que te amabas. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos los extraños No sé quién tomó y tomó Ni tú de dónde estoy ahorita Seguramente para la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Oh, 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 oh Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La aversión que tiene el lua No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita ¡Gracias! 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 Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto patijuaná Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario No se dio cuatro No se dio la edad No se dio la edad De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No se dio la edad No se dio la edad De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Y no se dio la edad 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 Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la aversión que tiene el ló No es la de Caperucita, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar, ni tú dónde estoy ahorita Seguramente para la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No sé quién te va a tomar, ni tú dónde estoy ahorita Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa, tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario, nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó 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 Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amabas A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos los extraños No sé quién toma y tomar ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita ¡Gracias! 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 Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana ¡Gracias! 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura, la aversión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos los extraños No sé quién toma y tomar ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No la de Caperucita Lo de la Caperucita Lo de la Caperucita bar homework Y en qué auss van tu doce Lo de losastracks Escopter Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma e intercambiamos sonrisas.